¿Cuál es la idea bíblica? Para muchos escritores la Biblia es un libro machista porque fue escrito en una sociedad patriarcal y obviamente se presentaba una concepción que por cierto es incorrecta, es una concepción viciada de que los textos bíblicos apuntaban hacia el favoritismo del hombre como cabeza y control de la mujer y por lo tanto la mujer tenía que estar sometida a los pies del hombre. Ahora si nosotros hacemos un análisis serio de los textos bíblicos y también de la historia posterior del cristianismo descubriremos que en el texto bíblico claramente está la idea de la unidad de ambos sexos. Es decir, no existe lo que se conoce como la polarización de géneros ni la guerra de sexos en la Biblia puesto que Dios creó al hombre y después creó a la mujer y a ambos lo hizo a su imagen. Por lo tanto, hombre y mujer comparten la misma imagen de Dios. Directamente en este sentido ambos son iguales en dignidad. En lo que son diferentes es en los roles para los cuales fueron creados. Dios creó a Adán con un rol distinto al que creó en Eva. Directamente el rol de Adán es el rol de la dirección, puesto que el hombre ha sido diseñado prácticamente para dirigir. Pero el que el hombre dirija no lo convierte en dictador, el que el hombre dirija no lo convierte en un tirano. El que el hombre dirija no quiere decir que no tenga o considere a la mujer como su igual. De hecho, la mujer es su contraparte, que es lo que quiere decir el texto con la idea de ayuda idónea, que en este caso es el que anectó el concepto de que la mujer es la que le sirve de contrapeso a la lógica del varón, puesto que la mujer tiene un rol integrador. Y ahí es donde precisamente entra la evaluación que la Biblia le da a segmentos o a concepciones polarizadas como son tanto el machismo como el feminismo. Ambas concepciones tienen sus defectos y las dos son equivocadas. Creo que la respuesta está en el punto medio, que es donde está precisamente la opinión bíblica. El machismo es una concepción incorrecta, precisamente porque desvaloriza a la mujer y la contempla no como una igual en el sentido de ayuda idónea, sino más bien que la relega o la releva directamente a la posición del subsuelo. Mientras que el feminismo también es otra posición polarizada que trata de lograr que la mujer se independice del varón y se considere a sí misma como autosuficiente. Nada más lejos de la verdad. Un feminista o una feminista en este caso apunta a la idea de que la mujer dirige sin integrar, mientras que un machista trata de dirigir sin tampoco integrar o de integrar sin tampoco dirigir. ¿Cuál entonces sería la solución bíblica? ¿Cuál es la opinión de la Biblia? Creo que nosotros tenemos que volver al texto cuando dice directamente que Dios crea al hombre para que dirija el hogar y que crea a la mujer para que integre el hogar. Cuando la mujer integra el hogar, entonces se está cumpliendo con su misión y es mucho más feliz. Y cuando el hombre dirige el hogar, también cumple con su misión y es mucho más feliz. Las sociedades se descalabran y se destruyen precisamente cuando el hombre deja de dirigir y cuando la mujer deja de integrar. Es que eso es lo mismo que decir cuando nos apartamos de la voluntad de Dios. Y en ese sentido nosotros vemos el valor que se le da a la mujer precisamente en su justo papel. Jesús utilizó a mujeres en su ministerio y de hecho las raíces del verdadero feminismo histórico, el feminismo correcto, nacen dentro de la iglesia. Las primeras mujeres feministas de la historia eran mujeres creyentes, confiables, mujeres que tenían una clara concepción y cosmovisión cristiana como Anne Weedle Smith y un grupo más de mujeres. Estaba también Harriet Beecher Stewart que escribió La Cabaña del Tío Tom y que fue una voz cantante en la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos de Norteamérica. Y sin embargo estas mujeres todas tenían principios cristianos. El feminismo postmoderno que es el que nosotros conocemos ahora y que nació en los 60 ya sí es un feminismo contrario a la Biblia y contrario a los principios del feminismo original que precisamente enseñaba la idea de que la mujer no era superior al hombre ni tampoco independiente al hombre sino que estaban en iguales condiciones y por lo tanto tenían que trabajar unidos. Mientras que el feminismo actual lo que propone es la división del matrimonio, la división de la mujer y de hecho la mujer libremente puede si quiere descantarse por casarse con otra mujer porque no necesita de un hombre. Ahí está el grado de estupidez hacia el cual nos conducen estos tipos de visiones polarizadas. Y fíjate como todo ha ido en un proceso involutivo que aunque dista mucho la posición feminista del original pero ambos son incorrectos. O sea, cuando hablaba de la polarización que son polos tanto un extremo como el feminismo como el machismo ambos están totalmente divorciados de lo que es la voluntad de Dios. Pero parece ser, no sé qué piensas en este sentido, que a veces los sectores vulnerables y cuando se pierde la dignidad nos alejamos del estándar para el cual el Señor nos diseñó. Hay mecanismos de defensa que se crean para tratar de recuperar lo perdido. Cuando vemos los sectores débiles, vamos a decirlo así, tanto las mujeres como los niños son las fechas donde más se destaca. Es tratar como de levantar del suelo estos sectores de la sociedad que han sido puestos por debajo del estándar para el cual el Señor lo diseñó. Sí, es verdad. Entonces, tanto celebrar el Día de la Mujer como celebrar el Día del Niño de alguna manera quiere dignificar la vida de estos sectores de la sociedad que de alguna manera... Y que precisamente ahí está el problema porque al tratar de elevar los derechos de la mujer en ese momento se comienzan a desnivelar los derechos del hombre que yo creo que lo que se debería buscar es la igualdad que es a lo que apunta la Biblia y la igualdad nace con la educación y la promoción de lo que es la correcta concepción del papel del varón en la sociedad como Dios manda y la correcta concepción del papel de la mujer como Dios manda. Ese tipo de educación creo que es labor de la Iglesia que debe asumir ese tipo de voz y protesta social para fomentar los verdaderos valores que podrían salvar a la sociedad y no dejar la lucha de este tipo de derechos a organizaciones que no tienen ni siquiera un cese de conocimiento de los principios básicos. Porque tienen buenas intenciones pero eso no es suficiente. En este punto creo que las palabras finales que se podrían dar en ese sentido se deben rescatar precisamente de boca de un teólogo que vivió hace 300 años, Matthew Henry, y que dijo una frase que se ha hecho famosa y se ha hecho viral que dice, Dios creó a la mujer de la costilla del hombre, no de la cabeza para que se crea superior a él ni de los pies para que el hombre la pisotee, sino del costado, de debajo del brazo para que el hombre la proteja y de junto al corazón para que la ame. La estupidez del machismo reside en que rechazó su costilla y la idiotez del feminismo reside en que rechazó el brazo que la podía proteger. Ay Dios mío, vamos a colocarnos justamente en la voluntad de Dios. No tenemos más tiempo, nosotros regresaremos en otra entrega de Dialogando la próxima semana. Bendiciones, felices sueños.